Bienvenidos a mi canal, el canal de las posibilidades Loteriloto, único canal de estadísticas de números de loterías en todo YouTube y en toda la Internet. Te vas a enterar en apenas unos minutos de cuáles son los números FUQ, números que hemos bautizado con ese nombre porque tienen más de un año por mucho que no salen en las distintas loterías y hoy te vas a enterar de cuáles son esos números, también te vas a enterar de cuáles son los números que tienen más de 10 y hasta más de 20 días que no salen en ninguna de las posiciones y en ninguna de las loterías. También te vas a enterar de cuáles son los números que nunca han salido un día como hoy y los que más han salido en todo un año en primera. Números que nunca han salido en primera y los que más han salido en primera en todo un año. Un día como hoy también. ¿Qué tiempo tenían sin salir los números que tiraron en primera el día de ayer? Tiempo sin salir en las loterías que salieron y tiempo sin salir que tienen esos mismos números en las demás loterías y con eso arrancamos mi gente. Vamos a ver rápidamente para aquellos que no visitan el canal por primera vez un ejemplo de esto. Miren, miren por ejemplo ese 22, parejita de 2 que salió anoche en la nacional. Lo pueden ver. Ahí tenía 262 días que no salía ese numerito, esa pareja de 2 en la nacional. 262 días, miren el tiempo que tiene que no sale en la gana más, 169 días. Miren el tiempo que tiene que no sale en la New York tarde, hace 4 días apenas que salió en la New York noche. Miren el tiempo que tiene que no sale en la loteca el 22. Un jueves, 4 veces había salido en toda la lotería, 4 veces, 22 veces en primera sumando todas las loterías y en todo un año solamente había salido una sola vez en la nacional el 22. Asimismo, pueden ver y analizar los demás números. Recuerden que los números que ustedes vean con ese NA es porque son números FUQ en esas loterías. Miren por ejemplo el 18, que ha salido unas cuantas veces, es un número FUQ en la Quiniela Palais. Ahí tiene más de un año que no sale en primera el 18. Seguimos mi gente con los números que nunca han salido de un día como hoy y los que más han salido y cuáles son sus posibilidades según las estadísticas. Miren aquí, atención please, miren. Miren ese 26, un viernes en todo un año nunca ha salido en primera un día viernes el 26. Tiene 7 días que no sale en ninguna de las posiciones y en ninguna de las loterías. Según las estadísticas, apenas el 3%, 2.8, 2.9, 3% de los números que salen en primera, salen el día que nunca habían salido. Apenas el 3%, 3 de cada 100 apenas sale el día que nunca había salido. Miren también el 38, nunca ha salido en viernes. Miren ese 27, 9 veces un viernes ha salido el 27. Según las estadísticas, para aquellos números que pasan de 6 salidas o han salido más de 6 veces, apenas el 6.8, 6.9%, apenas el 7% sale en ese día. Así que ya ustedes saben mi gente, pocas posibilidades para hoy, esto que nunca han salido y un poco más de posibilidades para aquellos que pasan de 6 salidas. De todas formas, si aún así a usted le gustan estos números, recuerden que esto es evaluando la posición primera. Eso no quiere decir que el 26, por ejemplo, hoy no se tire o en segunda o en tercera o hasta en primera, porque ¿qué? Está en la tómbola. Pero según las estadísticas saben ya que tienen pocas posibilidades. Subimos para ver los demás, para ver el resto de los números y ahí está el resto de los números con estas indicaciones. Miren también el par de 5, nunca ha salido en viernes. Entonces, seguimos mi gente con los números FUCU, números con más de un año por mucho que no salen en las distintas loterías. Ayer, ayer este video lo combinamos con el video de las nuevas estadísticas. Muchas personas, señores, comentaron ahí y dieron unos números que salieron. O sea que ustedes están, ustedes ya están, están aprendiendo esto, ustedes mismos, ¿eh? Porque a mí se me pueden ver, se me puede escapar un número, ustedes pueden ver algo que yo no estoy viendo. Es así, por ejemplo, ayer alguien dio el 18 y salió, alguien dio el 22 y salió, el 16 y salió al revés. O sea que ustedes están en esto. De todas formas, subiremos nuevamente este video más tarde, no hoy, sino en los próximos días, para que ustedes también vayan ya cogiendo el ritmo para aquellos que todavía no han captado bien cómo interpretar esto. Bien, en la ley está, mi gente, ustedes saben que ahí hay seis números, seis números FUCU en la ley está. Ahí pueden ver cuáles son los seis números que tienen más de un año que no salen en primera. En la gana más, ahí tenemos el 58, 58 en la Lotería Nacional, Nacional Noche, como le dicen, ahí tenemos tres números también, lo pueden ver, ahí están. New York Tarde, ahí tenemos también tres números, lo pueden ver, tres números también en la New York Tarde. En la New York Noche, ahí tenemos el 4272, ya mucho tiempo viendo esos dos números. En la real, solamente el 95 y en la biblioteca el 26. Vamos a dejarlo hasta ahí, mi gente, porque sé que el tiempo es oro. Así que ya ustedes saben, si les gusta esto que hacemos, si les gustan estas estadísticas, coméntenlo, denle like al video y compártanlo por sus redes sociales. Bendiciones, gracias de verdad a todos aquellos que día tras día aportan un granito de arena para que este canal ya hoy tenga más de 22,000 suscriptores. Bendiciones.